Lucas Vera Pires, atención, miren el remate ¡Gooooool! 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 ¡De San, San, San! ¡De San, 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 San! ¡San Martín de Buzaco! ¡Lucas Vera Pires! ¡Gol! ¡Presidente San Martín! La tiene go de Benítez, Benítez con la cabeza, atención ¡Le queda Cabrera dentro del área! ¡Le queda Cabrera, 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 Cabrera! ¡Gol del Tano! ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano! ¿Qué pasó? ¡Gol de Italiano! Es Chaparro, atención, la gambeta individual de Chaparro, atención busca la personal, se apoya atrás con David atención, pegarle una bomba a David ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool!